Esta es una de las lecciones más importantes en la ciencia de hacerse rico. Está en el segundo capítulo, así que si quieres estudiar las leyes un poco, este es el lugar para hacerlo. Ahora miremos aquí, en esta primera página del capítulo número 2. Dice que hay una ciencia para hacerse rico. La persona promedio no cree eso. Creen que hacerse rico depende de la suerte, conexiones o un derecho de nacimiento, como si fuera una cuestión genética que se pasa de generación en generación. Podrías empezar hoy, y en 5 años o menos podrías crear una cantidad enorme de riqueza. Ganar dinero es realmente un juego, y hay reglas para el juego. Ahora, cuando hablamos de ciencia, hablamos de leyes. Las leyes son las reglas, son el nombre del juego, y esto es algo que realmente quieres entender. Hay una ciencia para hacerse rico, es una ciencia exacta, como el álgebra o la aritmética. Y realmente no entienden que, una vez que aprendes y obedeces estas leyes, y te harás rico con certeza matemática. Hola y bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien, que estés creciendo, que te estés expandiendo y llevando tu vida a un siguiente nivel. El rey Salomón decía, en todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Hay que entender que existen unas leyes universales, y estas leyes son el modus operandi de Dios. Estas leyes rigen todo en el universo. Y es muy importante que vos las entiendas. Es muy importante que vos sepas cuáles son estas siete leyes. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y fíjate cuál de todas estas ideas puedes aplicar el día de hoy. Porque tan solo una idea, una sola idea, puede cambiar el rumbo de tu vida. Voy a mostrarte algo sobre la decisión. Y quiero que veas esto con mucha atención. Porque esto viene después de años y años de trabajo y estudio. Y te voy a decir que funciona. Ahora, quiero que esas líneas representen niveles de vibración. Solo escucha, mira y piensa. Mira y piensa. Esto podría ser una de las ideas más importantes que aprenderás. Es, sin duda, una de las más importantes que yo he aprendido. Existen un número infinito de frecuencias. Cada frecuencia está conectada con la que está arriba y la que está abajo. Hay un número infinito. ¿Sabes lo que eso significa? Sin principio ni fin. Infinito. Los niveles de vibración son más o menos lo que llamamos frecuencias. Sabemos que estos pequeños aparatos con los que nos movemos operan en frecuencias. Yo tengo una frecuencia específica. Es solo mía. No hay otra igual. Todas las personas en el mundo, todos los teléfonos móviles, tienen una frecuencia única. Si tengo la tuya, puedo enviarte un mensaje. No importa dónde estés. Lo recibirás al mismo tiempo que lo envío porque estamos en la misma frecuencia. Este es un punto muy importante. Toda la ciencia, toda la teología, toda la teología y toda la ciencia nos dicen que nada se crea ni se destruye. Eso solo postula la teoría de la vida. No existe tal cosa como la muerte. No tienes un alma. Eres un alma. Te mudaste al cuerpo y te mudarás fuera de él. Pero todo el conocimiento que alguna vez existió, los ingredientes necesarios para hacer esto, siempre han estado aquí. Esto no es algo que unos niños inteligentes hayan descubierto de repente. Siempre ha estado aquí. La manera de volar un avión siempre ha estado aquí. Los hermanos Wright no llegaron a esa frecuencia por accidente. Llegaron a esa frecuencia por diseño. Ahora mira. Piensas en frecuencias. Y te diré algo más. El pensamiento es una de las formas más potentes de energía que existen. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y espacio. Piensa en esto. Esa energía haría que el láser pareciera insignificante. Y puedes pensar. Entonces, deja que estas pequeñas nubes representen tus pensamientos. Y esa es la frecuencia en la que piensas. Eso funciona para todos nosotros. El resultado que obtienes no es más que la manifestación de los pensamientos en los que has estado involucrado. Porque esos pensamientos alteran tu vibración. Alteran cómo actúas y cómo atraes. ¿Por qué pensaríamos algo que no queremos pensar? ¿Por qué pensaríamos? No sé si puedo hacer eso. ¿Qué significa eso? Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacer cualquier cosa. Tenemos que aclarar esto. Pienso que... Pienso que tendré dificultades. Deja de pensar eso. Para. ¿Qué vas a pensar entonces? Piensa en el opuesto polar. Mira. Estás obteniendo esos resultados. Sin embargo, ¿qué dijimos ayer? Tu ADN espiritual es perfecto. Hay perfección dentro de ti. Está en el núcleo de quien eres. Y eso es espíritu. Espíritu puro y sin adulterar. El espíritu siempre busca la expansión y la expresión más completa. No hay excepción a eso. Siempre es así. Eso es verdad dentro de ti. Y esa esencia, esa perfección en ti, quiere expresarse a través de ti. Por eso siempre quieres cosas. Por eso la insatisfacción es una vibración tan creativa. Entra en ella. Enfádate totalmente con lo que estás haciendo. Eres capaz de hacer mucho más de lo que estás haciendo. Sin embargo, el espíritu quiere expresarse de una manera mayor a través de ti. Así que ves que eso es donde estoy, pero eso es donde quiero ir. Voy a ir allí. Sin embargo, hay un problema. Se llama paradigma. Se llama programación. Y lo tienes. ¿Quién te programó? Bueno, tus padres o tus tutores. Tus maestros. Tu vecino. La niñera. Por lo general, proviene de algún ancestro antiguo que pasó por esas personas. Ellos lo obtuvieron de alguien más. Estás programado. No tienes idea de dónde demonios vino, pero estás literalmente programado. Y cuando estamos programados, dejamos que los resultados presentes nos controlen. Así que decimos, voy a ir allí. Esto es importante. Tan pronto como tenga el dinero. ¿En serio? Voy a ir allí tan pronto como los niños salgan de la escuela. Encuentras a alguien que tiene un trabajo bastante bueno, pero no le gusta el trabajo. No le gustan las personas con las que trabaja. No le gusta el ambiente. No le gusta la cultura en la que está. No es una cultura tóxica. Simplemente no es un buen entorno. No le gusta en absoluto. Y quiere renunciar. Pero tiene miedo porque está casado y tiene un par de hijos. ¿Qué diría él o qué diría ella? Tienen miedo de renunciar. Dicen, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer. Presta atención. Esta persona tiene un problema muy serio. Pronto esa decisión se desvanece y muere. Y pronto, la meta también desaparece. Se ha ido. ¿Por qué? Bueno, no podría suceder. Y te voy a mostrar por qué no podría suceder. Y si observas esto con mucho cuidado, vas a entenderlo intelectualmente. No lo tienes emocionalmente. Tendrás que trabajar para cambiar tu paradigma. Esta persona está pensando en esta frecuencia aquí abajo. Mira con mucho cuidado. Están aquí abajo en esta frecuencia. Pero lo que quieren está allá arriba. Si quieren eso, tienen que subir a esa frecuencia. Lo que están haciendo es como intentar escuchar una estación FM en una radio AM. No consigues música FM en una estación AM. Esto es tan básico y tan mal entendido. Tu mente y tus pensamientos deben estar enfocados en la misma frecuencia que tu meta. Deben estarlo. Tienes que tomar decisiones comprometidas. Tendrás que hacerlo sin importar qué. No importa si tienes dinero o no. No importa en qué estado te encuentres. No importa lo que ella va a decir. Esta es tu vida. Nunca debes dejar que nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu madre, ni tu padre, nadie decida por ti. Es tu vida. Esta es una de las lecciones más importantes en la ciencia de hacerse rico. Está en el segundo capítulo. Y en el cuaderno de trabajo, tenemos todas las leyes. Así que si quieres estudiar las leyes un poco, este es el lugar para hacerlo. Ahora miremos aquí, en esta primera página del capítulo número 2. Dice que hay una ciencia para hacerse rico. La persona promedio no cree eso. Creen que hacerse rico depende de la suerte, conexiones o un derecho de nacimiento, como si fuera una cuestión genética que se pasa de generación en generación. Escuchan a la gente hablar sobre la riqueza generacional. Bueno, te voy a decir algo. Podrías empezar hoy, y en 5 años o menos podrías crear una cantidad enorme de riqueza. Ganar dinero es realmente un juego. Y hay reglas para el juego. Ahora, cuando hablamos de ciencia, hablamos de leyes. Las leyes son las reglas, son el nombre del juego. Y esto es algo que realmente quieres entender. Hay una ciencia para hacerse rico. Es una ciencia exacta, como el álgebra o la aritmética. Sabes que la ciencia se basa en números y vibraciones. Estamos en la vibración. Estamos en la ley. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir riquezas. Cuando entremos en esto, encontrarás que citamos a Emerson. Emerson habló sobre la ley de leyes. Y esa es la ley de causa y efecto. Esa ley establece que lo que das, regresa. Encontrarás personas tratando de cortar esquinas y de ser más listas que otras personas. ¿Sabes lo que sucede? Se les adelantan. Están jugando un juego consigo mismas. Están jugando con el espejo. Y realmente no entienden que, una vez que aprendes y obedeces estas leyes, automáticamente te convertirás en miembro de ese selecto grupo de personas que viven el secreto. Y te harás rico con certeza matemática. Este es el libro en el que se basó la película El Secreto. Rhonda Byron puso todo lo que tenía en él. Todo lo que tenía. Y ella estará cosechando los ricos resultados por el resto de su vida. Medio billón de personas vieron esa película. Ahora, hay otra que saldrá. Que debes tener en cuenta. Se llama Rising Up. Va a ser tan grande como El Secreto. Y encontrarás que es bastante poderosa. Pero en cualquier caso, estamos hablando de las leyes aquí. Ahora, hay solo una gran ley. A saber, la energía es. Si vas a un científico y le preguntas qué es la energía, simplemente dirán que la energía es. O puedes ir al otro lado, a la teología. Solo hay dos fuentes de referencia a las que puedes acudir para encontrar algo sobre ti mismo. Una es la ciencia. Y la otra es la teología. Si vas a los científicos y dices, ¿qué es la energía? Ellos dirán que la energía es. Si vas al teólogo y preguntas, ¿qué es Dios? Dirán simplemente que Dios es. Y ellos no pueden decirte más que eso. Dios es. No es creado ni destruido. Es causa y efecto de sí mismo. Está 100% uniformemente presente en todos los lugares al mismo tiempo. Dirían lo mismo de la energía. La energía es. No es creada ni destruida. Es causa y efecto de sí misma. Está 100% uniformemente presente en todos los lugares al mismo tiempo. Durante muchos años, se creyó que la ciencia y la religión eran antagónicas. No lo son en absoluto. Son compatibles. En mi opinión, una estudia la causa y la otra estudia el efecto. Ahora, he estudiado esto diariamente durante más de 50 años. Un largo tiempo. Estaba hablando con Mikey sobre esto un día y le dije, Mikey, empecé a estudiar esto antes de que nacieras. Y ella dijo, Bob, empezaste a estudiar esto antes de que mi madre naciera. Toda la ciencia física y mental se basa en esta gran ley y en sus siete leyes subsidiarias que operan en coordinación entre sí. La ley de vibración es la ley que sirve como base para la ley de atracción. Ahora, la ley de atracción es algo que nos interesa a todos. Hay todo tipo de personas escribiendo libros sobre ella y hablando de ella, y muchas de ellas realmente no la entienden en gran profundidad. La ley de atracción es una ley del universo. La única cosa que puedes atraer a ti son las cosas con las que estás en vibración armoniosa. Si enciendes y sintonizas AM100 en tu radio en Toronto, obtendrás una estación de radio. Es una estación de charla. Y esa es la única estación que puedes obtener en esa frecuencia. Si giras el dial, lo único que obtienes son cosas que están en la frecuencia a la que has cambiado. Lo único que puedes obtener son cosas que están en vibración armoniosa con la frecuencia en la que estás operando. Tienes un cerebro maravilloso. Tu cerebro no es la mente. El cerebro es una infestación de la mente. Al igual que el resto del cuerpo. Tus oídos, tus ojos, se utilizan para diferentes propósitos. El cerebro es la estación de conmutación electrónica. Y con tu mente tienes la capacidad de activar ciertas células cerebrales. Y cuando lo haces, cambias la vibración en la que estás. Siempre estamos vibrando. Todo en el universo vibra. Así que tu cerebro se está moviendo todo el tiempo. Tu cuerpo se está moviendo todo el tiempo. Nunca deja de moverse. Está en una evolución constante de movimiento. Vivimos en un océano de movimiento. Realmente siempre ha sido así. El cerebro es el instrumento electrónico que activa ciertas células en tu cerebro. Y eso hace que el cuerpo se mueva a una velocidad diferente. Tienes la capacidad de cambiar la vibración en la que estás. Cuando tomé este libro por primera vez, piense y hágase rico, no estaba en una buena vibración. En un periodo relativamente corto de tiempo, ¡bang! Cambié la vibración en la que estaba. Pasé de estar siempre endeudado a tener dinero en el banco. Esperé a que eso ocurriera. Y ocurrió porque alteré la vibración en la que estaba. ¿Cómo alteré la vibración? Siguiendo reglas estrictas. Siguiendo el consejo de alguien que tenía todo tipo de dinero en el banco. Si quieres ganar, habla con alguien que esté haciendo lo que tú quieres hacer. Habla con alguien que esté haciendo lo que tú quieres hacer. Y cuando lo hagas, el mundo entero va a cambiar. Así es como funciona. Ahora, número 2. La ley de la transmutación perpetua. La energía siempre se está moviendo en forma. Vamos a entrar en todo esto, en estas leyes. La ley de la relatividad. Todo es relativo. Esta habitación en la que estoy no es ni grande ni pequeña, hasta que la relacione con algo más. Si la relaciono con la sala de control donde Joshua está trabajando, esta habitación es grande. Si la relaciono con el baño, esta habitación es grande. Si la comparo con el salón de baile del Hotel Marriott en el aeropuerto, dirás que es muy pequeña. La ley de la vibración decreta que todo se mueve. Nada descansa. Piensa en esto. Todo se mueve. Esta mesa de escritorio en la que estoy sentado está hecha de madera. La llamamos madera, debido a la velocidad a la que la energía está vibrando. La llamamos papel, debido a la velocidad a la que está vibrando. La misma energía que llamamos papel, solía llamarse madera, y antes de ser madera, se llamaba tierra. Los agrónomos podrían decirte todo tipo de cosas sobre la tierra. Luego, la tierra se convirtió en un árbol. Alteramos la tasa vibratoria de la energía que llamábamos madera o árbol, y la convertimos en papel. Luego escribimos en el papel, le pusimos una cubierta, y lo llamamos libro. Todo es energía. Es la misma energía. Lo único que hacemos es hacerla moverse a diferentes velocidades. Así que si quieres cambiar tu vida, tienes que alterar tu vibración. Luego tienes la ley de la polaridad. La ley de la polaridad decreta que todo tiene un opuesto. Hay un interior y un exterior. Puedo decir, solo por la velocidad a la que esto se está moviendo, que me estoy moviendo. La ley de la polaridad decreta que todo es tanto bueno como malo, y sin embargo, nada es ni bueno ni malo. Ahí es donde volvemos a la primera ley. La energía es. La energía es Dios. Ahora tienes que tomar la expresión de esa energía, y luego es tu percepción la que la hace buena o mala. Lo que una persona percibe como malo, otra lo percibe como bueno. Nosotros en la empresa apoyamos la misión de Cynthia Kersey de construir escuelas en África. Sandy Gallagher y yo tomamos la decisión hace algún tiempo de que usaríamos el dinero que ganamos en esta empresa para construir escuelas en África, y hemos construido muchas escuelas allí. Ahora, enviamos a alguien cada año. Creo que este año Pixie y Spencer irán, y Spencer llevará equipo de video. El año pasado, Kim y Gina fueron. El año anterior, Corey y su hija de 15 años. El año anterior a ese, fue Sandy. Pero la hija de Corey regresó, y quedó asombrada de lo emocionados que estaban los niños y sus padres, porque podían levantarse e ir a la escuela a las 5 de la mañana. Ahora, habla con un niño aquí sobre levantarse e ir a la escuela a las 5 de la mañana, y dirá, Estás bromeando, no voy a la escuela a esa hora. Ellos verían eso como algo terrible. En Kenia, donde estamos construyendo estas escuelas, están emocionados por eso, y se quedan allí hasta las 8 de la noche. El hecho de que puedan aprender es enorme para ellos. Así que, lo que es malo para una persona, es bueno para otra. Es percepción. Me gusta como nuestro viejo amigo Wayne Dyer solía decir, Cuando cambias la forma en que miras las cosas, lo que miras cambia. La percepción es una facultad mental. Luego tienes la ley del ritmo. Bueno, es un flujo, es un subir y bajar. La ley del ritmo afecta a todo. Es el cambio de estaciones, la noche y el día, la marea baja y la marea alta. La ley del ritmo impacta todo. No siempre estarás en un punto alto, entrarás en un punto bajo, y cuando lo hagas, sabrás que volverás a un punto alto. Ese es el flujo de la vida. No siempre te sentirás como un millón de dólares. A veces podrías sentirte como 900 mil, pero volverás a subir, tal vez a un millón y uno. Así es como fluye la energía, está en un patrón rítmico. Luego tenemos la ley de causa y efecto. Eso es lo que Emerson dijo, que es la ley de leyes, la ley de causa y efecto. Simplemente establece que lo que das, regresa. Lo que das, regresa. Tenía algo interesante aquí. Déjame ver, si podemos echar un vistazo. Ahora ves que hay cinco bolas allí. Tal vez cambiemos a esta cámara para obtener una mejor toma. Bien, ahí estamos. Mira esto. Si dejo caer una de estas bolas, una regresa. Si dejo caer dos, dos regresan. Ahora solo hay cinco de ellas. Puedes ver que hay cinco allí. Supongamos que dejo caer tres. Bueno, acabo de golpear las otras dos, ¿no? Si dejo caer tres, obtengo tres de vuelta. Si dejo caer cuatro, obtengo cuatro de vuelta. ¿Ves? Eso es ley. Energía que sale, energía que regresa. Es igual y opuesto. Obtienes lo mismo que das. La ley de causa y efecto. Si no estás contento con lo que estás obteniendo, es mejor que te enfoques en lo que estás dando. Ahora vayamos a la pizarra por un momento. Aquí diremos que esto representa los resultados que estás obteniendo ahora. Estás en esta frecuencia, y diremos que aquí es donde quieres ir. Llegarás allí tan seguro como que se oscurecerá esta noche si sigues la ley, pero tienes que seguirla. Si quieres seguir moviéndote en una dirección ascendente, eso significa que quieres obtener más, quieres recibir más. Entonces, tienes que dar más. No hay nada complicado al respecto. La mayoría de la gente dice, dame el calor y luego pondré la leña. No funciona de esa manera. Si quieres el calor, tienes que poner la leña primero. Para seguir moviéndote en la dirección de tu sueño, esta es la frecuencia a la que quieres llegar. Tienes que seguir la ley y trabajar con ella. Si violas la ley, simplemente no vas a ganar. Es así de simple. Decimos que la mejor definición de la ley natural parece ser que es el método uniforme y ordenado del Dios Omnipotente. Las leyes no son hechas por el hombre, por lo que no van a ser cambiadas por el hombre. La ley es la ley y nunca cambia. Aquí estamos, en una línea alrededor de la línea 25 o algo así. A diferencia de las otras formas de vida animal que han sido creadas, se nos dio el poder de elección o libre albedrío. Junto con ese poder vinieron ciertas responsabilidades. La capacidad de elegir no implica libertad de las consecuencias de nuestra elección. Las leyes son reglas que gobiernan al hombre, a cada individuo, y que cubrimos en cierta medida en esta elección. Son tan exactas como las leyes que gobiernan el universo material. Si dejo caer algo, va a caer. Eso está gobernado por el universo material. Eso se llama la ley de la gravedad. La gravedad es la ley de este mundo, de esta bola en la que estamos. Sin embargo, hay leyes que van más allá de este mundo. Son leyes universales y son las mismas en todas partes. No puedes desafiarlas. Tienes que vivir con ellas. A diferencia de cualquier otra forma de vida animal que ha sido creada, a nosotros se nos dio el poder de elección o libre albedrío. ¿Cómo operan las otras criaturas? Operan por instinto, que es perfecto. Mikey tiene un bebé de unos pocos meses, Frank. Si ella dejara a Frank a su suerte, él moriría de hambre. Simplemente se quedaría allí y moriría. No tiene la capacidad de pensar todavía. Sus facultades conscientes no están desarrolladas. No podría ir y conseguir comida por sí mismo. Simplemente se quedaría allí y moriría. Ahora, sin ardilla madre, cuando da a luz, la ardilla bebé inmediatamente busca comida. Operan por instinto, y el instinto es perfecto. Nosotros operamos con facultades superiores. La intuición, la percepción, la razón, la voluntad. Estas son todas facultades superiores que nos fueron dadas. Se nos dio el poder de elección o libre albedrío. Junto con este poder, vinieron ciertas responsabilidades. La capacidad de elegir no implica libertad de las consecuencias de nuestra elección. Una persona dijo, no entendí esto, eso es difícil. Es decir, pierdes. No hay absolutamente ninguna indulgencia. Si no sabes, pierdes. Yo tenía 26 años antes de meterme en Piense y Hágase Rico y todos estos otros libros y antes de empezar a estudiar la ciencia de la mente. Yo no entendía esto. Hasta los 26 años, estaba perdiendo. Mi vida cambió cuando comencé a vivir en armonía con la ley. Mi ingreso se multiplicó por más de 40. 175,000 dólares por 4,000. Mi ingreso se multiplicó por 43.75. Estaba ganando casi 44 veces más en un año. Así, de repente. ¿Qué hice para provocar un cambio tan dramático? Pasé de violar las leyes a vivir en armonía con ellas. Dejé de intentar solo sobrevivir y me enfoqué en brindar más y mejor servicio. Verás, no necesitas ser particularmente inteligente para que esto funcione. Solo tienes que ser consciente. Debes ser consciente de que existen leyes y debes estudiarlas. Vamos a comenzar a estudiar de principio a fin cada libro. Ahora, ¿eso significa que tienes que leer todos estos libros completos? No, no significa eso en absoluto. Pero sí significa que vamos a estudiar de principio a fin. Yo leo estos libros. Los devoro. Los he estado leyendo durante más de 50 años. Voy a elegir las joyas, las que amo, y realmente vamos a estudiarlas cada semana. Así que ni siquiera tienes que leer los libros de cubierta a cubierta. Lo que voy a hacer es tomar la esencia de esos libros y extraerla para compartirla contigo. Earl Nightingale hacía algo similar con su programa de radio, Nuestro Mundo Cambiante. Él podía tomar un libro y como si nada, extraer la esencia y compartirla en un programa de radio. Bueno, yo lo observé. Trabajé con él, lo estudié como un científico, y eso es lo que voy a hacer. Voy a ahorrarte el tiempo de leer una biblioteca completa y te voy a dar la esencia y luego podrás ponerla en práctica. Robert Collier lo llamó la sabiduría de las heras y tenía razón. Bueno, la sabiduría de las heras está encerrada en los libros, ¿ves? Estamos profundizando en la sabiduría de las heras. Mientras profundizamos, recuerda que puedes actuar de acuerdo con estas leyes o ignorarlas, pero no puedes de ninguna manera alterarlas. Las leyes no pueden ser cambiadas, no son hechas por el hombre, por lo que no pueden ser alteradas por él. Ahora, puedes aprender a vivir en armonía con ellas. De hecho, puedes convertir eso en un hábito. Y cuando lo haces, todo empieza a mejorar. En 1973, tomé una decisión importante. Decidí dejar la corporación Nightingale-Conan y construir mi propio camino. Propuse la idea de regalar grabaciones y enseñar la información en lugar de venderlas. Pero no fue bien recibida. Así que supe que tenía que irme, porque estaba convencido de que esta información debía enseñarse de manera profunda, no solo escucharse en un disco. En aquel entonces, estaba obsesionado con estas ideas porque quería entender qué había hecho para generar un cambio tan dramático en mi vida. No puedes pasar de nada a generar un millón de dólares al año por accidente. Y necesitaba comprender cómo sucedió. Así que nunca dejé de estudiar. Y creo que tengo las respuestas. Pero me senté en una habitación en una casa en Illinois, estudiando este material allá por el año 1968. y estuve estudiando esto como un científico. Decidí que esta información era el Evangelio. Esta era la verdadera noticia, la buena noticia. Y si estudiaba esto, podía hacer cualquier cosa que quisiera. Así que comencé a preguntarme a mí mismo qué quiero realmente hacer y tomé un bolígrafo y escribí que construiría una empresa que operaría en todo el mundo. Ahora, alguien me había dicho, déjame hacer eso de nuevo. en el año 2016. Esto fue hace 43 años. Si alguien me hubiera dicho, mira, hay una niña en Washington. Ella es solo una niña, pero va a ir a la escuela y va a desarrollar su cerebro, su mente y se va a volver muy sabia. Y la atraerás a este negocio en 40 años. Y ella te ayudará a hacer eso. Y luego hay otra que ni siquiera ha nacido todavía. Y ella va a entrar. Va a tener inteligencia en marketing. Bueno, ambas trabajan en la empresa, Mikey y Sandy. Por cierto, hay otra. Veamos. Ella ni siquiera ha sido pensada todavía. Ella va a ser excelente en operaciones. Ella va a entrar en tu empresa. Ves, vas a atraer personas. Algunas de ellas ni siquiera han nacido todavía, Bob. Las vas a atraer. Si alguien me hubiera dicho eso, habría pensado, sí, claro. Sabes, nunca pensé que iba a hacerlo. Eso nunca pasó por mi mente. Ahora, hemos atraído personas en todo el mundo y siempre estamos atrayendo personas. Y mientras estudias esto, si tienes la idea de que realmente te gustaría trabajar en esto, puedes actuar de acuerdo con estas leyes o puedes ignorarlas. Pero no puedes de ninguna manera alterarlas. La ley siempre opera y te mantiene estrictamente responsable y no hay ni el más mínimo margen para la ignorancia. Si no estudias, vas a permanecer en un estado de ignorancia. Y si te mantienes en ese estado, en cuanto a la ley se refiere, las violarás porque estamos programados para violar la ley. No quiero construir emprendedores, quiero construir dadores. ¿Ves la diferencia? ¿Realmente la ves? Ahora, déjame mirar aquí por un momento. Quiero que realmente pienses en esto. En todo el mundo tenemos personas que vienen a nuestra empresa a estudiar esta información. Eres uno de ellos. Ahora, solo mirar esto no es suficiente. Tienes que estudiar esto y tienes que terminar estudiándolo como un científico. En otras palabras, intenta entender cada aspecto de ello. Míralo. Al presenciar el secreto, la ley de atracción te entregará lo que no quieres tan rápidamente y tan ciertamente como te entregará lo que sí quieres. La ley funciona en ambos sentidos. No funciona solo de una manera, funciona en ambos sentidos. La ley te dará lo que no quieres. Sabes, estamos hablando de las leyes y estamos hablando de cómo sucede todo. Andrew Carnegie dijo, cualquier idea que se mantenga en tu mente, cualquier idea que se enfatice, que se tema o se reverencie, comenzará de inmediato a revestirse en la forma más conveniente y apropiada disponible. Se dice que no te enriqueces haciendo ciertas cosas, te enriqueces haciendo las cosas de cierta manera. Aquellos que hacen las cosas de cierta manera, ya sea intencionalmente o accidentalmente, se enriquecen. Dirás, ¿cómo funciona eso? Escucha, descubrí, después de estudiar esto y desglosarlo, que la mayoría de las personas a las que les va realmente bien, no pueden articular por qué les va bien. Son los que ya son incompetentes e inconscientes. Les va muy bien, pero tienen algo que no es transferible, no pueden dárselo a nadie. Aquellos que hacen las cosas de cierta manera, ya sea intencionalmente o accidentalmente, se enriquecen. Aquellos que no hacen las cosas de cierta manera, no importa lo duro que trabajen o cuán capaces sean, permanecen pobres. Algunos son absolutamente brillantes, pero permanecen pobres. Algunos trabajan muy duro, pero permanecen pobres. Puedes seguir la ley. Ahora voy a abrir esto para algunas preguntas. Por ejemplo, Deb me pregunta, una de las dificultades que tengo es mantenerme consciente de la vibración en la que estoy. ¿Cómo me mantengo enfocado en mi vibración? Bueno, echemos un vistazo al comentario. Una de las dificultades que tengo es mantenerme consciente de la vibración en la que estoy. Eso se repite. Una de las dificultades que tengo es mantenerme consciente de la vibración en la que estoy. ¿Cómo me mantengo enfocado en mi vibración? Deja de decir que es difícil. Mira, Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy muy consciente de la vibración en la que estoy. Estoy tan feliz y agradecido de que todos los días, frecuentemente presto atención a cómo me siento, sabiendo que el sentimiento es la conciencia de la vibración. Empieza a afirmar lo que quieres. No hables de lo que no quieres. No le des energía a los problemas. Lo que sea que le des energía, crece. Eso es lo que dijo Emerson. Lo que sea que le des energía, crece. Ahora aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo saber si debo ser prudente con una inversión y cómo lo harías? Bueno, primero que todo, yo sería muy prudente y sabio si estuviera invirtiendo en este negocio, porque conozco este negocio y sé cómo invertir sabiamente. Invertí en Sandy Gallagher. Y esa fue una inversión muy sabia. Una inversión muy inteligente. Ahora, Sandy Gallagher invirtió en mí. Invirtió en esta compañía antes de que yo invirtiera en ella. Quería asegurarme de que ella apostara por sí misma. Estaba preparada para apostar por ella. Ella tenía que apostar por sí misma. Y lo hizo. Ella llegó con unos cientos de miles de dólares y trabajó durante mucho tiempo sin cobrar nada. Es muy sabia y yo estaba observando. Estaba muy consciente de lo que hacía. No digas, dame el calor y luego pondré la madera. Pon la madera y luego obtendrás el calor. Así que observé y pensé que sería una inversión inteligente. Ella posee la mitad de esta compañía. Esa fue una inversión muy sabia. La compañía ha crecido más. Es mejor. Hemos hecho el doble. Más del doble. Gracias a que ella está involucrada. Verás. Tienes que conseguir asesoría si no sabes. Ahora, si iba a invertir en algo más que este negocio, tendría que conseguir asesoría porque no presto atención a mucho fuera de este negocio. Estoy muy involucrado en esto. Me encanta esto. Así que iría a alguien que se haya beneficiado en esa área en particular y lo escucharía. Podría ir a una segunda persona que lo ha hecho muy bien. Y si su información es muy similar, probablemente la seguiría. ¿Cómo podemos tener claro lo que se supone que debemos hacer en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Presta atención a lo que amas. Presta atención a lo que amas hacer cada mañana. Siéntate. Toma una libreta. Tengo una libreta aquí. Compro muchas de estas. Me siento en una silla y tomo un bolígrafo. Y por cierto, tengo estas libretas enviadas desde Inglaterra. La realeza compra de estas libretas. Son hermosas. Sabes, la libreta te hace entrar en una buena vibración. Me dirás, vamos, eso no lo hace. No es una libreta ordinaria. Es una buena libreta y las compro por docenas. Y esto es lo que uso para tomar notas. Ahora, si te sientas y te preguntas qué realmente amas hacer cada mañana, podrías hacerlo durante todo un año. Dedica 30 minutos cada mañana. Hazte una taza de café. Siéntate en un lugar tranquilo, por ti mismo, y pregúntate, ¿qué realmente amo hacer? Sabes lo que estás haciendo. Amo hacer lo que estoy haciendo. He estado estudiando esto durante más de 50 años. Me ha ayudado a ganar millones de dólares. Estoy cerca de mi cumpleaños número 82 y me siento en forma como un violín. No tengo intenciones de desacelerar. Estoy volando a bien el sábado y volveré el siguiente sábado. Estoy en todas. ¿Sabes por qué? Porque me siento bien. Sabes, el sentimiento es la conciencia de la vibración. Tienes que tomarte el tiempo para averiguar lo que amas hacer y luego dedicar tu vida a ello. De acuerdo. Aquí tenemos otra pregunta. He notado que cuando estoy en una gran vibración, vendo más efectivamente durante varios días seguidos que cuando no lo estoy. ¿Cómo puedo mantener esa buena vibración? Y esa es una muy buena pregunta. Enamórate de la idea de ayudar a las personas a las que sirves. Así es como te mantienes en una buena vibración. Te mantienes en una buena vibración teniendo buenas ideas en tu mente. Escucha, la vibración es algo que es constante. Estás en una vibración todo el tiempo. ¿Comprendes? Estás en una buena vibración todo el tiempo. Nunca cambia. Siempre estarás en una vibración. Ahora son los pensamientos que piensas los que dictan la vibración en la que estás. Así que piensa en pensamientos agradables. Aquí alguien pregunta acerca de la música. Hay un álbum hermoso llamado Together. Es una música absolutamente hermosa. No la tengo puesta a todo volumen. Aquí empieza una nueva canción. La tengo sonando suavemente. Estoy en mi estudio. Entro en mi estudio. Y simplemente toco el ratón y la música empieza. A veces la dejo encendida durante la noche. A veces está encendida en la mañana. Y si no voy y vuelvo a encenderla en la mañana. La música te hace sentir bien. Vamos a la pregunta. Bob, tú dices que escuchar música cuando te sientes mal, pero a veces suceden cosas malas y la música no funciona. ¿Cómo mantengo una vibración positiva todo el tiempo? No vas a estar en una vibración positiva todo el tiempo. No lo vas a estar. Sé consciente cuando no lo estés. Sé consciente cuando te muevas a una vibración negativa y sabe que hay algo bueno sobre lo que haya pasado. Hay algo bueno en ello. Y cámbialo lo más rápido posible. Yo no estoy en una buena vibra todo el tiempo. Estoy en una buena vibración casi todo el tiempo. Me he vuelto muy bueno en salir de una vibración negativa inmediatamente. La letra de esta canción dice, Ponte el abrigo. No olvides tu sombrero. Deja tus preocupaciones. Déjalas en la puerta. Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido. Puedo ver todos los obstáculos en mi camino. Al menos finge que estás feliz cuando estás triste. No es muy difícil de hacer. Yo tengo todas estas canciones. Las tengo frescas en mi mente. Y empiezo a cantarlas. Incluso cuando no me siento bien, empiezo a cantarlas. Y en poco tiempo me siento bien. Pero ni siquiera noto cuando empecé a sentirme bien porque me siento bien. Y simplemente estoy en una buena vibración. Entiende esto. Tienes control. Volvamos atrás. Puedes actuar de acuerdo con estas leyes o puedes ignorarlas. Pero de todos modos, no puedes alterarlas. Puedes encontrar la vibración en la que estás. Volvamos a un tema que ya habíamos cubierto. A diferencia de cualquier otra forma de vida animal que ha sido creada, se te dio el poder de elección o libre albedrío. Junto con este poder, vinieron ciertas responsabilidades. La capacidad de elegir no implica libertad de las consecuencias de tu elección. Cuando te sientes mal, esa fue una elección. Te sientes mal. Tienes que comprender que eso es una elección. Aquí tenemos otra pregunta. Siempre me encuentro siendo intelectual. ¿Cómo inicio la facultad emocional con música? Canta. Canta en voz alta. La mayoría de la gente dice, ¿Estás cantando, Proctor? No puedes cantar. ¿Qué quieres decir con que no puedo cantar? Tal vez no sea Frank Sinatra o Elvis Presley o cualquier otro. Pero puedo cantar. Puede que no pueda vender discos. Pero puedo cantar. Y cuando cantas, te mueves a una buena vibración. Una vez más, como decía la canción, puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido. Tienes que tener suficiente confianza en ti mismo como para cambiar la vibración en la que estás. Deja de perder el tiempo. Esto es un asunto serio. Se llama tu vida. Otra pregunta. ¿Cómo salgo del paradigma de preocuparme siempre por lo que la gente piensa de mí y lo que piensan de lo que digo y hago? Esta es una prisión que sé que me retiene. Bueno, estás en el camino correcto. Vernon Howard dijo que no puedes escapar de una prisión si no sabes que estás en una. Sabes primero que todo. ¿Qué diferencia hace que la gente piense de ti? Si te preocupa lo que la gente piensa de ti, es una prisión. Tienes que salir de eso. De lo contrario, siempre estarás en una prisión. No estás con las mismas personas todo el tiempo. Te estás moviendo. ¿Sabes de lo que realmente tienes que preocuparte? Es de lo que piensas de ti. ¿Qué piensas de ti? Mira, yo nunca solía gustarme a mí mismo. Nunca solía gustarme a mí mismo. Y entonces no creía que a nadie le gustara tampoco. No era una persona feliz. Hoy realmente me gusto. Puedo besarme a mí mismo. Espero que te guste. Pero si no es así, ese es tu problema. Porque a mí me gusto. Y si practicas gustarte a ti mismo y ayudar a otros, dejarás de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Dejarás de preocuparte por ello. Otra pregunta. ¿Cómo emociono mi visión? Estudia este libro. Stella Adler, El arte de la actuación. Estúdialo bien. Es un gran libro. Stella Adler dice que tienes que aprender a actuar como quieres ser. James Allen o William James nos dieron esto en Harvard allá por el año 1900. Actúa como la persona que quieres llegar a ser. La siguiente pregunta dice, ¿Qué puedo hacer para cambiar este paradigma de depender de mi plan de pensiones que no me permite ganar bien y que ya no me sirve? Bueno, desecha ese maldito plan de pensiones. Si fuera tú, harías eso. ¿Qué tipo de pensión no te permite ganar dinero? Les devolvería la pensión y me pondría a trabajar. Me pondría a trabajar y dejaría que me atraparan. Creo que están violando algún tipo de leyes con algo así. Aquí dicen, además del ejercicio de la vela, ¿qué puedo hacer para mejorar mi enfoque? Bueno, podrías poner un punto en la pared frente a tu silla favorita y luego mirar fijamente ese punto. Pero tienes que disciplinarte para hacer eso todos los días. Un par de veces al día. Durante el tiempo que sea necesario. Tal vez meses. Lo que estás haciendo es fortalecer tu mentalidad. ¿Te imaginas si realmente quisieras desarrollar grandes músculos y fueras al gimnasio una vez, levantando algunas pesas, y luego lo dejaras? No te haría ningún bien. Tienes que hacerlo todos los días. Durante un periodo determinado de tiempo. Y te volverás muy enfocado. Yo soy muy enfocado y me enorgullezco de ser así. Ahí es donde viene tu poder mental. ¿Cómo identificar mis paradigmas y cómo sé cuál es trabajar primero? Eso es muy simple. Observa tus resultados. ¿Qué resultado no te gusta? Entiende que ese resultado está conectado a un patrón de comportamiento y una forma de pensar. Supongamos que siempre tienes problemas con el dinero. Di, voy a cambiar eso. Eso es un paradigma. Es por eso que cuando empiezo a trabajar con alguien, lo primero que le pregunto es, ¿cuánto has ganado en un año? No me importa cuánto sea, pero quiero saberlo. Luego empieza a repetir, Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades crecientes, a través de múltiples fuentes de forma continua. Supongamos que siempre llegas tarde. Si siempre llegas tarde, vuelves locos a toda la gente. Y nadie tanto como te vuelves loco a ti mismo. Te molesta. No te gusta llegar tarde. Siempre es un lío y una prisa. Entonces, llega temprano. Empieza a repetir, Estoy tan feliz y agradecido ahora que siempre llego temprano a cada cita. Estoy tan feliz y agradecido ahora que siempre llego temprano a cada cita. A todo lo que hago. Siempre llego temprano, al menos 5 o 10 minutos antes. Repite esto una y otra vez y pronto empezarás a hacerlo. No digas, ¿cómo hago esto? Estoy tan cansado de llegar tarde. No, cámbialo. El paradigma está controlando los resultados. Tienes que cambiar la cosa que está causando el resultado. ¿Cómo haces eso? Viéndote a ti mismo con el nuevo resultado. Aquí alguien pregunta, Tengo un trabajo a tiempo completo. Pero mi meta es comenzar mi propio negocio. Escribí esto en mi tarjeta de metas. ¿Qué más debo hacer para hacer realidad mi meta? Empieza el negocio. ¿Qué negocio quieres iniciar? Solo comienza. De hecho, eso es lo que hice. Estaba en el departamento de bomberos y estaba preparado para hacerlo. No ganaba mucho dinero. Alguien dijo que hay muy buen dinero limpiando pisos. Dije, no soy orgulloso. Limpiaré pisos. Esta es una historia real. Empecé limpiando una oficina por 100 dólares al mes. Limpiaba el piso dos veces al mes en una oficina en Toronto. Luego empecé a limpiar en la construcción de Kirby y eso era 500 dólares más al mes. Ahora estaba ganando 1,000 dólares al mes aproximadamente. ¿Sabes que el jefe de bomberos solo ganaba 11,500 dólares al año? Llegué al punto en que ganaba más de 11,000 dólares al mes y tenía miedo de dejar el trabajo. Estaba trabajando bajo la premisa de que había seguridad en un trabajo. Pero no existe tal cosa como seguridad en un trabajo. Si crees que hay seguridad en un trabajo y pierdes tu trabajo, pierdes todo. Estarás totalmente desmoralizado. La seguridad es algo interno. Si no lo tienes dentro, no la tienes. Ahora, sigue pensando en esto. Trabaja en tu negocio a tiempo parcial, sea lo que sea, hasta que iguales los ingresos de tu trabajo. Luego deja tu trabajo. No te pongas en una mala situación. Puede que tengas que trabajar muchas horas extras y te canses mucho. Hazlo de todos modos. Probablemente no trabajes ni de cerca tan duro como eres capaz. Pero tienes que hacer que tus ingresos a tiempo parcial igualen tus ingresos a tiempo completo. Luego deja el trabajo a tiempo completo y realmente empieza a construir tu negocio. Eso es lo que hice. Luego, nada más fue un camino ascendente. Tenía oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres. Estoy leyendo el libro Piense y hágase rico y me está dando ansiedad. ¿Qué debo hacer con la ansiedad? Bueno, primero tienes que entender que piense y hágase rico no te está dando ansiedad ni enojo. Mira, aquí está tu mente y aquí está tu cuerpo. Bien, aquí está la ignorancia y aquí está el conocimiento. Ahora, la ansiedad está aquí abajo. La ansiedad es una vibración física. Empiezas aquí arriba. Hay un poder que fluye hacia tu mente consciente y puedes hacer que sea negativo o positivo. Ahí está tu ley de la claridad. A medida que ese poder entra, creas una imagen. Ahora, la preocupación y la duda son dos formas negativas de pensar. Y luego imprimes esa idea negativa en tu mente emocional. Eso establece una vibración conocida como miedo. Ahora, esa energía fue impresa y debe ser expresada a través del único medio que puede. El cuerpo físico y se expresa como ansiedad. La ansiedad se suprime. La presión se convierte en depresión. Entonces, ¿cuál es el opuesto de todo esto? El opuesto de no preocuparse es la comprensión. La única forma de desarrollar comprensión es a través del estudio. Eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Y a través de la comprensión, sabemos que dejamos de mirar nuestros resultados presentes y comenzamos a construir la imagen de lo que queremos. A medida que nos involucramos emocionalmente con esa imagen, establecemos una vibración llamada fe. Ahora, aquí hay algo extraño sobre la fe y el miedo. Ambos exigen que creas en algo que no puedes ver. No puedes ver a través de tus sentidos físicos. Solo puedes ver en la pantalla de la mente. La fe establece una vibración llamada bienestar. El bienestar se expresa, no se suprime y se acelera. No se convierte en depresión. Así que ves, realmente te estás haciendo esto a ti mismo. Estás preocupado y dudoso. Deja de preocuparte y deja de dudar. Entiende esto. Haces lo correcto. Lo haces todos los días. Y lo haces religiosamente. Día tras día. Los resultados tienen que suceder. Eso es todo. Otra pregunta. Estoy a punto de pasar por la bancarrota. He estado haciendo el ejercicio de gratitud todas las mañanas y también aceptando la cosecha y perdonando. Estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener una buena actitud. ¿Qué más debería hacer? Bueno, si estás a punto de pasar por eso, pasa por eso. Limpia la pizarra. La razón de la bancarrota se establece para darle a una persona otra oportunidad. Aquí está lo que quieres entender. La bancarrota comienza aquí dentro. Ir a la bancarrota no cambia lo que está pasando aquí dentro. Tienes que cambiar lo que está pasando aquí dentro. Es por eso que muchas personas van a la bancarrota, salen de ella, comienzan a trabajar para salir de ella y vuelven a la bancarrota nuevamente porque nunca han cambiado a un pensamiento de prosperidad. La bancarrota es precedida por el pensamiento de pobreza. La bancarrota es precedida por violar la ley. Ahora, perdónate y di. Estoy subiendo desde este punto en adelante. Me perdono. Dejo ir todos los pensamientos malos. No me preocupo por lo que piensan los demás. Estoy empezando de nuevo y voy a estudiar esto y voy a hacer que funcione. Es necesario averiguar de dónde provienen tus paradigmas o solo enfocarte en cambiarlos. No necesitas preocuparte de dónde provienen. Eso es psicoanálisis y el psicoanálisis está comenzando a pasar de moda muy rápido. La psicoterapia está tomando el control. El psicoanálisis es donde comienzan a averiguar de dónde se originó el problema. ¿A quién le importa averiguar de dónde se originó y si aún lo tienes? ¿Cómo lo reemplazas? Lo reemplazas enfocándote en algo que es esencialmente lo opuesto y te involucras emocionalmente en eso. Y pronto, eso sobrepasa al otro y eres libre. ¿Cómo determinas cuándo cobrarle a alguien por tu ayuda y cuándo solo ayudarlos? Sigue tus sentimientos. Esa es la manera de hacerlo. Y si deberías cobrarles, cóbrales. Y si sientes que deberías hacerlo gratis, hazlo gratis. A veces lo hago gratis. A veces cobro cantidades ridículas de dinero. ¿Ves? Sigo mis sentimientos. ¿Cómo podemos identificar si es la intuición o el miedo lo que nos está deteniendo? Simplemente lo sabrás. La intuición rara vez te detiene. Te diré, la intuición siempre está ahí primero. ¿Cómo podemos identificar? Generalmente, es el cambio en el paradigma lo que establece el miedo. No dejes que te detenga. Eso es una barrera de terror. Pasa a través de ella. Steve Jobs lo expresó muy bien. ¿Qué dijo Jobs? Dijo que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que debes confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en el futuro. Eso significa que siempre vas a estar caminando hacia lo desconocido. Vas a caminar hacia un lugar donde nunca has estado. Ahora, puedes tomar eso como algo aterrador, pensando que estás haciendo algo tonto porque siempre vas a tener un poco de miedo. O puedes ver esto como una magnífica oportunidad. Cada día, cada día, es una nueva aventura. Esta unión da lugar a la activación y proyección de sus planes, condiciones y circunstancias. Así, de repente, todo cambia. Ese nuevo estado de conciencia se convierte en tu hogar desde el cual observas el mundo. Si prestas atención, vas a ver cómo la realidad externa se va moldeando según el modelo de tu imaginación. Así es. Todo esto es nuestra imaginación en acción. Todo tipo de cosas extrañas suceden cuando te lo crees, pero tienes que creértelo. Y verás que cuando lo haces, así es como funciona. No puedes ver lo que tiene que pasar. Tienes que confiar. Tienes que actuar como la persona en la que te quieres convertir. Ahora, también tienes que saber que algunas de las personas cercanas a ti te dirán, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Te estás engañando? Vamos, deja de actuar de manera falsa. La gente se está riendo de ti. ¿Por qué haces eso? Tienes que ser lo suficientemente fuerte para decir, ¡qué lástima! Tú no sabes quién soy en realidad. Estoy aprendiendo quién soy. Solo mírame, amigo. Pero no muchas personas pueden hacer eso. No es fácil. ¿Por qué crees que solo tres personas de cada cien lo logran? Cuando lo haces, el camino simplemente sucede de repente. Y antes de que te des cuenta, ¿qué pasa? Ya estás ahí. Es un wow, wow. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Vas, miras hacia atrás. Y entonces puedes saltar y decir, puedo ir allí. Mira, yo entiendo que también hay un lugar. Vas allí. También hay un lugar. Estos son lugares reales. Esto es real. Lo estamos visitando por primera vez. Tal vez el primero que ha llegado allí. Tal vez nunca lo hayas hecho antes. Tal vez llegaste aquí sin un centavo y sin entender esto. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo tan bien como yo. Esto es fenomenal. Tú y yo podemos hacer esto. El camino simplemente sucede de repente. Durante todo este mes, voy a estar dando sesiones de coaching gratuitas. Así que si quieres seguir creciendo, llevar tu vida a un siguiente nivel y cambiar tus resultados, escríbeme en los comentarios coaching. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar. 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 Gracias.